Ah, ni... No será... No será... Regresar... Ni tocar... Los colores... Febriles... Que habitaron mis cienes... No los sueños infantiles... De la rabia más hermosa... No el cardumen de esperanza... Ni los pájaros ansiosos... No será... Regresar... No... No tuve grietas... Que se inundaron de lluvia... Grieetas grises muertas tristes... Deslavaron mis olores... Y un goteo interminable cae... Sobre la frente de un ave... A los pájaros insombres... Ya les ha... Llegado el tiempo... No será... No será... Regresar... No... 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 Agro... Lo 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 o... O lo lo o... ... Como un golpe... Sobre la anestesia tibial La obsidiana lisa y negra Entre desiertas cortesías Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy El gracia en tus manos Seguro y sincero La obsidiana lisa y negra La obsidiana lisa y negra La obsidiana lisa y negra La obsidiana lisa y negra